¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de La Sofas 2 Y vamos a continuar, estamos aquí con Abby, estamos, bueno, con Mel y con Owen No, Owen no, perdón Owen no, es que, ¿quién será de Owen, tío? ¿Dónde está Owen? Pero no lo sabemos, no lo sabemos dónde está Owen, ya aparecerá Bueno, estamos aquí con Abby, no me apetece estar con Abby, ya lo sabéis Diría no vivir la historia de ella Aunque bueno, parece que sí, estamos obligados a hacerlo Bueno, ahora mismo estábamos huyendo un poco de los Scars ¿Cómo saltamos el muro? ¡Ojo! Vale, ahí se las fitas por aquí, ¿eh? ¿No tenemos silenciador, tío? No puedo fabricar un silenciador ¿No? ¿Sale bien un silenciador, eh? A ver, hay Scars por aquí Voy a ir con calma Ahí se ve uno Sube, 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 rápido Eh, trae, trae la tubería de esta Mejor que el palo que llevo ahora ¿Está viniendo para acá este? No, parece que no A ver No se lo ve, ¿eh? No se lo ve, no se lo ve No sé dónde andará No, ahora sí sé dónde andará Hostia, pero que son varios, ¿eh? A ver, aquí se nos va a liar, ¿eh? A ver Tirárselo a la cabeza No sé hasta qué punto es buena idea Vale, ojo Rápido, rápido ¿Mani? ¿Mani? Vale, 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 vale Bien, bien, bien Vale, 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 vale ¿Sí? Vale, eso que se ha escuchado era Simplemente que estaba muriendo, ¿no? Pero no se ha adelantado a nadie, ¿no? Vamos, este vale no haber adelantado a nadie No sé si hay más Sí, se hay más A ver, a ver Sí No sé cómo no me han visto, ¿eh? ¡Hostias! Vale Me han visto Voy a morir, ¿eh? Voy a morir ¿Mani? ¿Vienes a estar monobano o qué? Vale, 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 vale ¡Uf! Se nos ha liado un poco, ¿eh? Sí Me salieron menos, ¿eh? También te digo A ver, ¿qué hay balas? Trae ¿Me han perdido lo he visto? ¡Hostia, es que estoy en Mani! A ver, si esto llega a ser la vida real Y no juego Me había metido tal hostia ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Porque yo aquí ahora mismo ¿Dónde se han metido estos? Pues no sé dónde se han metido No sé si Mani habrá matado a alguno de ellos Alguno queda vivo porque Estaba sanando eso como si me hubieran visto Ahí se ve uno Oye, mola eso de que te den indicaciones Y el juego te los marques Bueno, bueno, es... Me da realismo, ¿no? A ver, esto me lo va a ver, ¿no? Tío, ¿no le he dado? ¿En serio? No me jodas que no le he dado Sal, sal Vamos a matar ¿Viste un disparo? ¿Me ha parecido ver un disparo de ese ahí arriba? No, no Vale, pilla balas Tío, pilla balas, tío Yo no he pistola ahí No he pillado balas ¿En serio? Vale Ojo Vale, a ese le he dado Le he dado un tiro Pero sigue vivo ¿Qué me dispara? Vale, lo bajo Vale Vale Voy a dar un par de tiros Pero si le doy uno en la cabeza, mejor, tío Y ahorramos balas Que no tenemos No tenemos balas infinitas Le he disparado en el pecho Porque me sabe que ya este le había dado un tiro Pero sabe que no Hola, ¿no tenéis balas? Sí, sí tenéis balas Lo que no sé es por qué No me he dejado el juego de coger Tío Tío Pues nada ¿Puedes volver a la base de los lobos? ¿O qué? Hay más aquí, eh Sí, sí Ya veo que por ahí Alá, que bien Tío, tarda mucho Tarda mucho Tarda mucho en En estabilizar la mira En En reducir el tamaño de la mira, tío Tarda mucho Me quedo sin munición, dices Pues yo también Hombre, psicópatas Que eso lo digan los lobos Te preguntan los lobos míos ya, eh Ah, vienen lobos Hombre, se agradece Tienen más, tío Son balas, eh Venga, vámonos Eh, sí Sí, la verdad que sí Que menos mal que me habéis venido Yo voy a ver si pillo munición Porque algo he pillado He pillado ocho balas por lo menos Vale, escapamos De los herafitas Podríamos decir Ya falta poco Abrid las puertas Repase Mel ¿Qué? Tu espalda Aprieta esto lo que puedas, ¿vale? Qué mierda Ni lo he notado Eh Dos aquí Tiene una herida de bala en la mano Eh No lo has hecho mal Es casi incumplido Vea por ayuda ¿Qué tal, Alice? Vamos, por aquí Sit Un montón de sangre, ¿verdad? No debió ir Estará bien Estará bien Eh, ¿a quién tenemos? Eh, vamos, chica Esta es Alice Vamos, Alice Buena, chica Gracias Los nuevos reclutas No me fío nada Gracias otra vez No sé ¿Por qué no se fían los nuevos? Venga, me han quedado Vale, parece que está pasando algo Aunque es cosa de Isaac Yo sé que al final es que van de aquí Registro Vosotros ¿Qué hay para nosotros? No hay nada Tenéis que ir a ver a Isaac ¿Los dos? Sí Nunca hubo tanto ajetreo Se cuece algo Hay que encontrar a Isaac Antes veamos cómo está Mel No conozco a ninguno de estos No sé ¿Y tú? ¿Qué tal, Abby? ¿Qué tú? Oye, mamita Abby, un segundo Me estaba hablando a distancia Porque no estaba ahí Hola, ¿qué pasa? Sí Oí lo que he buscado ¿Dónde ha sido? Ah, fue cerca de aquí En las almacenes No pierda Siguen cruzando nuestras líneas ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento Vale, gracias Vamos a ver Pues sí Vamos a ver ¿Dónde está? Eh, ¿Imani? Aquí hay mucha gente, tío ¿Por qué tanta gente? Hola, ¿me dejáis pasar? O es que no es por ahí Pues no sé Me he perdido Hola, ¿quién eres? Hostias, esta es la de La que estamos jugando con la pesadita Esta es la que se carga a Eli Ya Ah, joder Si es aquí Mi colequita, ¿Mani? Bien Veamos cómo está bien Tienes mala pinta, ¿eh? He visto cosas que no te No te muevas Sí Vale ¿Esto te duele? No Eh, tío ¿Estás mejor? Los calmantes van haciendo efecto Así que Sí Aguanta Y la mano Voy a conservar La mayoría de los dedos Oye, hermano Te vas a contar Lo sé Todo ha sido muy rápido Podría haber sido peor Hablando del rey de Roma Eh, chicos ¿Qué tal, Melon? Con unos puntos Estaré como nueva Tenéis que convencerla De que debe relajarse Eh, Mel Relájate Sí, claro Chicos Me vendría bien una mano ¿Os importaría ayudarme? Claro Quieta ahí Aquí me quedo Relajada Nora ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos al hospital del oeste Ordenaron cogerlo todo ¿Cómo está Mel? ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé son altas Pero... No pasa nada Owen debería saberlo Querría estar con ella Sí Tengo que enseñaros algo ¿Qué pasa? Seguidme Por Dios ¿De los nuestros? Sí Y cada vez llegan más Ni una palabra, Mel ¿Vale? Nora No Aún no Venid aquí ¿Quién hay en la bolsa? Mierda Es Dani ¿Y Owen? No lo sé Hace un par de días había... Skars escondidos por el puerto Enviaron a Dani y a Owen a investigar Y esta mañana los guardias encontraron a Dani junto a la verga Volvió caminando Con una bala en el estómago Pinces Skars malparidos Isaac habló con él hasta que murió, pero... Que yo sepa, no hay más unidades yendo a esa zona ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté Pero me echó esa... Esa puta mirada suya y me pidió que no dijera nada Así que no podéis decir nada Ya es mayorcito Estará bien ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido Que los apartamentos Vale, voy a ver cómo está Mel Así que... Contadme lo que sepáis Sí Joder ¿Por qué Isaac no ha enviado a nadie? ¿Por qué discutimos aquí de Nora y de Owen? Que están los dos muertos ya Bueno, no sé No lo sé, pero discutimos Bien, ¿por dónde voy? He dicho que íbamos a ver a Mel ¿No? O bueno, vamos a entrar aquí a otro apartamento ya Tengo pinta de que vamos por acá ¿No? Está dentro Adelante Gracias Anda, mira quién es Hola chicos ¿Una partida? No puedo Vengo por Isaac Como quieras, pet gordo Si soy bueno, ¿qué quieres que haga? Nos vemos Bueno, por ahí no es Es por el otro lado Tira, 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 Manny Vamos para allá Quiero una nota Ojo No estoy investigando mucho Porque tampoco parece que haya nada Isaac, me ha costado tres días Pero al fin les han sacado algo al número 74 Si lo que dice es cierto Parece que la mejor opción es la Costa Sur He marcado un mapa y lo he dejado en tu apartamento En cuanto podamos Habría que mandar exploradores a comprobarlo Vamos a ver si quiero que siga ocultando cosas Vámonos cuantos días más con él El sargento Foster No sé de quién está hablando Igual de ese O de alguno en unas condiciones similares A ver Manny, no te voy a ir muy lejos que no puedo hablar contigo Después de la mañana No me importaría charlar con esos ríos Que no digas Vale ¿Sendrá que dejar pasar este? Aquí está Dijo que lo avisásemos Vamos Señor Abigail y Manny Que no se duerma Sí señor Subamos Por fin Por fin vemos al famoso Isaac He oído que tuvisteis problemas Bueno, estamos bien Salvo unas heridas leves Ellos están peor Ojalá oyera eso más veces Nunca vi la base tan llena Pues espera un poco Aún faltan unidades ¿Qué ocurre, jefe? Todas estas escaramuzas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Tal vez otra tregua Aunque cuánto tardaría algún capullo de su bando O del nuestro en saltarse esa tregua No Tienen que ser todos Intentamos atacar su isla y... No así No con todos Habrá una tormenta en unos días Así ocultaremos nuestro avance Encabezaréis la primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen ¿Cuando vuelven, Daniel? ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake No existen los secretos ¿Eh? Owen, ¿está bien? Por lo que yo sé ¿Y por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Danny Al parecer para proteger a un escara Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Danny me mintió en su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven le dispararán Solo por puro placer Entonces, por favor Deja a todos de chismorrear Déjame buscarlo Lo traeré y llegaremos al fondo No La tormenta está aún hostilaste No Solo tenemos una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego Más que Owen Si aparece, pues genial Al menos le escucharé Intentaré llegar al fondo Te necesito, Abby ¿Sí? Sí Entiendo Genial Repasa los planos Y echa un vistazo a tu vista Ve a comer algo Hablaremos No me creo que Owen matase a Danny por un escar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar No hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré Te pare Te voy a matar ¿Qué? ¿En serio? Para Vale Entonces, ¿por qué no disfrutas de esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga ¿Hemos llegado hasta aquí Para que te rajes en los dos últimos pasos? Sí 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 El trato era llegar aquí Así que Vale, esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Sí Vale No No No, no Está demasiado alto Oh, madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así, Abby Owen, no es broma Voy a romper contigo Owen Siempre decís ¡No! ¡Owen! ¡Owen! Ojo Que todos estaban manejándolo A ver dónde se ha escondido esto ¡Javi! ¡Vamos a seguir! ¡Ojo, el acuario! Vale, pues seguimos por aquí por el agua, supongo que a otra parte del acuario, no creo que lo hayamos atrapado. Ahí está. Creo que es una especie de zoo, pero para peces. ¡Calla! Fíjate en esta cría. Vi esta foca el otro día. Estaba moteada. No son moteadas, son marrones. Esos son leones marinos. No, no sabes lo que dices. Yo sé lo que vi con mis ojos. Bueno, pues nada, pues un zoo para peces. También conocido como acuario. No han visto un acuario nunca antes, parece. Échame una mano. Sí. A ver. ¿Los pillaría jóvenes cuando ocurrió todo esto, no? Pero... Todo esto de una injección, pero... No sé. Tan jóvenes como para no conocer un acuario. ¿Qué es este lugar? Pues está claro que es una especie de teatro, pero para peces. ¿Eso era un gallo? Te, soy un lobo. Y ese es mi aullido. Pero es idiota. Ojo, eso del lobo. ¿Eso lobo ya? En este punto son lobo ya. No lo sé. Ojo. ¿Hay algo por aquí? ¿Qué? Hay ropa de nombres. Había una familia. Mira estos dibujos. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los mataron los Scars. Qué optimista. Ajá. Bueno, ahí estaba voy mirando, yo no puedo mirar nada más Yo no puedo mirar nada más, me voy Tío, si lo del zoo de peces lo están diciendo de coña o es que de verdad no sabía que se llama acuario Porque por ejemplo si sabía que era el acuario Y él es más joven que estos Flipo un poco Como que hay un fallo Bueno, si, bueno, por mucho que estos sean mayores no han visto un acuario en su vida Sí 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 ¿Y no se te ocurre bajar y abrir eso? Bueno No sé yo si aquí he levantado 85 mil, no sé de quién no está fuerte Ahora sí, demasiado Ojo Ojo Madre mía Ala, eso no se ve a menudo El acuario mola Estamos llenos aquí Está bien ¿Eso supongo que tengo que hacer ahora? ¿Qué? ¿Algo? Una foto ¿Eso es un león marino? Pues no lo sé Lo mejor voy a hacer de la historia, despedida de Penny 2013 2013, ¿eh? Ese año... De la canástrofe ¿Hay algo por aquí? No Vale, ¿qué debo hacer ahora? Refleja ahí el cristal ¿Oye, o en qué? Está aquí quieto, no sé, voy a ir tirando ¿Crees que es la familia del barco? Tiene toda la pinta Ostias Si hay la familia del barco, quiere decir que la familia del barco puede estar por aquí El rincón de Max Eso que he dicho debería ser así Voy a subir Sí Muy bien Bien Bien, eh... Bien por decir algo No parece que haya nada por aquí, ¿no? En principio, no Bueno Espérate, espérate Por algún sitio habrá que salir, ¿no? Porque está mirando ¿Qué haces el gachado, tío? Owen, ¿qué miras? Vamos... a salir de aquí No, en principio No me da más Owen, ¿me sigues? Sí Pues... No sé A ver, la puerta esta de aquí atrás va a seguir cerrada Y me ha salido por aquí Hay que volver, ¿no? Bueno, hay que volver Sin atravesar, por favor Si es posible Ya es tarde, ya he atravesado Yo me he metido antes por este lado, ¿verdad? Sí Pero es que no sé si hay que volver, ¿eh? No... no termino de tenerlo claro Siendo que el triángulo no cuela Owen, ¿qué hacemos? Porque ahí lo estoy dando al triángulo y no vale A ver A ver, por arriba no se puede ir a ningún sitio Y por abajo hay una puerta, pero está cerrada ¿Qué hacemos ahí? Ah, bloqueado ya Si... si ya sabía que estaba bloqueado Pero vengo igualmente A ver qué encuentro No veo nada, tío Mira, aquí hay una nota Niños, si encontráis esto, quiero que sepáis que no os culpo Los serafitas saben venderse Entiendo que creyereis que estaría mejor con ellos Hay agua y comida en el marco Cogedlo todo e idos lejos de aquí Sé que os he controlado idos lejos de aquí Creo que eso de idos está mal escrito Porque sería idos, ¿no? Cogedlo todo e idos lejos de aquí No, está bien escrito, no, idos No sé Supongo Sí que os he controlado demasiado Solo quería protegerlos Espero que sepáis verlo No he encontrado antibióticos Quiero que sepáis que os quiero muchísimo Ricky sigue cuidando de Max Como hasta ahora, se lo debes Papá No vas a contar nada a Owen De lo que acabas de leer Que los niños ahora son serafitas Parece que no Que no hay nada más que hacer, ¿no? Está lo de las fotos, pero lo de las fotos no... ¿Qué quiero ver aquí de las fotos? Esta foto ya la hemos visto antes ¿Me tengo que sentar yo aquí o algo? ¿O no? Y arriba no hay nada Voy a subir otra vez a ver si hay algo Pero no... No parecía No parecía que hubiese nada, tío Hola, ¿qué tal? ¿Algo aquí? ¿Hay una nota? ¿Hay algo que yo me esté dejando? Ostias Pues sí que había algo Será este nuestro capitán ¡Papá! Me llevo Max lejos de aquí No se puede pasar la vida encerrado en este maldito edificio Lo único que conseguiría es heredar vuestras debilidades Cuando los soldados mataron a mamá te quedaste ahí plantado sin hacer nada ¿Qué clase de ejemplo le das? Deberías haberte enfadado, deberías haberles hecho algo peor de lo que ellos le hicieron Quiero que Max vea lo que pasa cuando la gente planta cara y lucha por lo que quiere Lo que pasa cuando quieren que su vida sirva para algo Es un mundo hostil De nosotros depende cambiarlo Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera Tal vez regresemos algún día Si volvemos Espero no encontrarte ahí sentado como un paz malote Pues sí, te lo vas a encontrar como un paz malote Pero si ya lo habíamos leído antes, eh Venga, entramos listas, ¿sabes? ¿Qué con él te pasa? Es solo un carro, no las necesito Claro, no entiendo como alguien pudo unirse a los Scars por voluntad del diablo ¿Por qué? Porque son una secta enferma, por eso En las zonas de cuarentena llamaban terroristas a los luciérnagas O fanáticos No es lo mismo Solo digo que... No sueltes esas mierdas en el estadio, ¿vale? Vale, está bien, está bien Tienes razón con la Huawei, ¿no? ¿Por qué son...? ¿Por qué están locos los Scars? Tampoco sé qué intenciones tiene Supongo que las iré copiando Vaya... Menudo currazo pintar esto A qué esperas? Sí... No, no no. Iba a la cara a la izquierda, no me la falta. Venga... No me acopo... No se, no. No me acopo... No me acopo... Venga... ¿A qué esperas? A ver, Abby por lo visto tiene vértigo, eh. El vértigo realmente... Yo no es que tenga, pero... No sé, tampoco... Es que me guste mirar hacia abajo cuando estoy en una altura. Hacia cierta altura. No sé. Dios, espero que no. Entra aquí. Vaya. Sí. ¿Has visto? Te dije que eras moteadas. Sí, sí. 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 ¿Vuelvas despacio? No. ¿Es esto? Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿a que sí? Venga, Abby. Lo siento. No lo sientas. Cuéntame. Ya sé que no tenemos más pistas. Es que... Joel sigue por ahí, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. Tú primero. ¿Y tú qué? Me quedo por aquí con las focas. Lo siento. Ya te lo he dicho. No lo sientas. ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí. Bajemos del tejado antes de que nos vean. Pues por aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Cuando parecía que disfrutaba por un momento de la vida. No, no. Está amargada. Está amargadísima. Está amargadísima con Joel. De verdad. Qué obsesión. En fin. Dejamos el episodio por aquí, ¿vale? No sé. Seguimos en el día uno de Seattle, ¿eh? Y eso que ha vuelto a amanecer. Entiendo que deberíamos estar en el día dos. Pero bueno. Estamos en el día uno. Nada. Pues día uno de Seattle. Seguimos aquí. Y vamos a continuar en el siguiente episodio. Este lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, puedes dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.